¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy chavales tenemos el segundo episodio de la Eurofoot, el segundo episodio para continuar mejorando el super equipo Y la verdad que estoy muy contento porque en el primer vídeo, o sea en el vídeo anterior, el vídeo del lunes Tuvimos muchísimos comentarios en el vídeo, vosotros los suscriptores comentáis un montón Y la opción que más os gustó, la que más votasteis, pues fue esta Como estáis viendo, tenemos ahí a Rooney Yves de MCO, a Aji Tots de MC, Davis Tots de Defensa Central y a Butlan Tots de Portero La verdad que se nos está quedando un equipazo espectacular y vamos a ver qué conseguimos hacer en este episodio Pero una cosita antes de empezar, el vídeo tuvo muchísimos comentarios y os lo agradezco un montón Pero parece que os cuesta dar like, así que si estás viendo el vídeo y, o sea, te está gustando, quieres apoyar esta serie Baja un poquito, deja tu like y continúa viendo el vídeo Ahora le doy like Que te digo yo que ayudo un montón a continuar con el canal Vamos, por favor, quiero jugar, quiero jugar, vamos, dale, dale, no te vayas Vamos, dale, 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 no te vayas Vale, vale, tenemos rival, rival para este... otra vez todo oro, tío O sea, en el primer episodio ya visteis que me tocó jugar contra los dos equipos, o sea, los dos partidos tenían todo oro Nos fue muy bien, vamos a ver en este segundo episodio, primer partido, ¿qué tal nos va? Venga, vamos, quiero intentar conseguir 200.000 monedas En este tipo de vídeos ya sabéis que no suelo hablar mucho, ya que tengo que estar más concentrado en el partido que en el comentario Cuidado con eso Y empezamos perdiendo 1-0, minuto 11, menos 10.000 monedas Madre mía, tío Madre mía, tío Y nos meten el segundo gol, me cago en todo, tío Vamos ¿Cómo falla eso, tío? Vamos, Bardi Tira Tira, Bardi Vamos, pasecito Y metemos el 2 a 1, menos mal Tenía que hacer el pasecito, o sea, ya no tenía espacio para hacer nada más 2 a 1, nos sumamos 20.000 monedas Y bueno, ahora estamos con 0 monedas Hemos igualado Vamos, ¿cómo se mete? Mira el Libermore ¡Libermore! ¡Danovic! Qué buena tú Madre mía, eh, tío Vamos, vamos Y metemos el 2 a 2, gol con red, más 20.000 monedas Minus mal Vale, pues hemos llegado al descanso y ahora mismo solo tenemos 20.000 monedas para mejorar A ver si conseguimos hacer algo en esta segunda parte Ojo, Bardi Ojo, Rooney Ojo, Rooney Ojo, Rooney Madre mía, Rooney Como para eso, tío Como ha parado eso ¡Lol! ¡Lol! ¡Más 30.000 monedas! Pero, qué cabezazo de fuera del área Esos niños O sea, tremendo golazo Hemos vencido ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vayas, quiero jugar Y cojo y me tira del cable Pues 50.000 monedas que nos sumamos, tío Joder, yo quería conseguir más coins, tío A ver, nos sale con un equipito con todo oro Se acertó un plata que me parece que está chetado Vamos Vamos Y metemos el primer gol del partido Más 30.000 monedas Necesito las coins, o sea, las necesito Vamos Ojo, vamos, vamos, vamos Antonio, ahora sí Metemos el segundo gol con Antonio Más 20.000 monedas Y si te vas del partido me darías la vida La verdad que sí O sea, yo te lo agradecería mucho, tío Daríamos aplausos Y yo mejoraría lo que quiero Pero no No te vas Vamos 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 Con Barty, con Barty Costa más Con Barty Increíble, increíble, tío Vamos, vamos, vamos Chuta ya de ahí Chuta ya de ahí, libero Chuta ya de ahí Y la tira afuera Qué asco, qué asco Me estoy estresando Vamos, Antonio Vale Pasecito Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Necesito las monedas Le vamos a dar rápido Para que el tío no se vaya No Por favor Menos 20.000 No Menos 10.000 monedas Vamos Metemos El 1 a 4 En el marcador Y esto Nos da Ya para las opciones Que yo quiero Menos mal, chaval Más 20.000 monedas Menudo equipaje Nos vamos a hacer, chavales Y final del partido Conseguimos llevarnos Otra victoria Estamos invadidos En el Eurofort Y bueno Voy a hacer el recuento De monedas Entre los dos partidos De este segundo episodio Y os voy a dar las opciones Y yo creo que Os van a gustar las opciones Opción 1 Como estáis viendo Tenemos a Sterling Sif Anderson Yif Smalling Yif Y Walker Normal No hay otro Walker Esta es la opción 1 Que cuesta un total De 190.000 monedas Y como opción 2 Tenemos a Sterling Normal Walcott Normal Walker Normal Smalling Tots Y a ver, chavales A mí, sinceramente Me apasiona mucho más La opción 1 Ya que, pues, bueno Tenemos más jugadores En forma Así que, bueno Lo dejo en vuestras manos, chavales Hasta aquí el segundo episodio De la Eurofoot Espero que os haya gustado Recuerdo que tenéis Todos los participantes En la descripción Pasaros Si aún no habéis visto Sus episodios Y así que nada más Dejarme en los comentarios Opción 1 Opción 2 Dejar vuestro like Que no cuesta nada Y ayuda un montón A seguir con el canal Mmm Ahora le doy like Suscribiros si no lo estáis Compártelo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Nos hemos sacado el rabo, chavales! ¡Chavales!